Música Hoy 31 de agosto la iglesia recuerda a San Ramón Nonato, patrón de las embarazadas y de aquellas que dieron a luz. San Ramón nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de Nonnatus, no nacido, porque su madre murió en el parto antes que él naciera. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la orden de los mercedarios, que acababa de fundarse. Progresó tan rápidamente en virtud que pocos años después de profesar, lo nombraron redentor o rescatador de cautivos. Al norte de África, en Argel, Ramón, llevando mucho dinero, rescató a numerosos esclavos. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció como rehén por la libertad de ciertos prisioneros, cuya situación era desesperada y cuya fe se hallaba en grave peligro. Pero el sacrificio de San Ramón hizo que lo trataran con terrible crueldad. Sin embargo, el magistrado principal, temiendo que si el santo moría pudieran obtener el dinero, acordado por la libertad de los prisioneros, que ordenó que se le tratase más humanamente. Con ello, el santo pudo salir a la calle y, aprovechando esta ocasión, pudo confortar y alentar a los cristianos y hasta llegó a convertir y bautizar a algunos maometanos. Al saberlo, el gobernador le condenó a muerte, pero aquellos interesados en cobrar la suma del rescate consiguieron una vez más que se le flagelara. San Ramón Nonato enfrentó dos grandes dificultades. Por una parte, no tenía ya un solo centavo para rescatar cautivos y predicar el cristianismo a los musulmanes equivalía a la pena de muerte. Pero nada de esto lo detuvo y, consciente del martirio inminente, volvió a instruir y exhortar tanto a los cristianos como a los infieles. El gobernador enfurecido ordenó que lo azotasen en todas las esquinas de la ciudad y que se le perforasen los labios con un hierro candente y mandó a ponerle en la boca un candado, cuya llave guardaba él mismo y solo la daba al carcelero a la hora de las comidas. Luego de ocho meses de torturas, San Pedro Nolasco pudo enviar a algunos miembros de su orden a rescatarle. Al volver a España en 1239 fue nombrado cardenal por Gregorio IX, pero permaneció tan indiferente a ese honor que no había buscado, que no cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. El papa le llamó más tarde a Roma. San Ramón emprendió el viaje como el religioso más humilde, pero a unos 10 kilómetros de Barcelona le sobrevino una fuerte fiebre y muere a los 36 años de edad. San Ramón Nonato es el patrono de aquellas que están dando a luz y de aquellas personas que las ayudan debido a las circunstancias de su nacimiento. San Ramón te pedimos por las madres que están embarazadas, que están con embarazos de alto riesgo, para que infundas en sus corazones fe y esperanza y cuides a sus niños que están por nacer. San Ramón